Nathalie Ivanova Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí pensando sin un apuro Despacito, voy a enseñar tu cuello Despacito, de alguien que diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos Despacito, lima las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu cuerpo, quiero hacer tu ritmo Que te enseñes a mi boca, tus colores favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito, suave, suavecito No hago quedando un poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito, suave, suavecito No hago quedando un poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito Despacito Despacito, despacito, despacito 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 Gracias.